¿Ok? No es posible. También sé hacer preguntas. ¿Preguntar qué? Por ejemplo, ¿por qué permite un mujerón como tú que otra chica traiga un vestido idéntico en la misma fiesta? ¿Ah? No, 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 no. Ahí, mira. Ahí. Es neto. Oh, my gosh. Oh, my gosh. ¿No es eso robo de identidad? Debería de haber reglas en las tiendas de descuento, ¿no? Vete a cambiar, Andalias. Cabrón. Lo que eres haces es cortés. Siempre ha sido así tu amiga, así de hostil. Eres interesante. Ah, sí. Y ustedes son hermosas, hermosas. Podría adoptarlas a las dos. Juntos podríamos formar una familia de tres. ¿Qué piensas? Mía. Mamá mía. ¿Y tú? No solo Monique. Monique. Mía. ¿Por qué no mudamos esta familia a un lugar más privado? Más familia. That's okay. That's okay. Pero antes tengo que contestarle por lo menos una pregunta a tu amiga mía. Porque ya es amiga mía. Oye, ahí hay alguien con un vestido igualito al tuyo. Oh, my gosh. ¿De dónde sacas tantas cosas? ¿Cómo supiste que había terminado una relación? Reconocerías a tu hombre ideal si lo tuvieras frente a ti. Ay. La palmera. ¿Eso significa que sí? Ay, 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 ay. Tranquila, tranquila. Nos va a caer un coco encima. ¿Qué? Todo su tiempo. Tenemos toda la noche. ¿Me esperas ahí? ¿Qué te tomas? Lo que quieres. Ah, por cierto. Me llamo Juan Campos.